¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Ratchet en Clank, continuando en donde nos quedamos en el episodio anterior. Bueno, en realidad no estamos continuando donde nos quedamos porque me quedé más atrás, pero he avanzado un poquito antes de darme cuenta que todavía no presionaba el botón de grabar. Así que, pequeño error, pequeño error de mi parte, lo acepto. Fail. Fail en el segundo episodio de Ratchet y Clank. Pero continuamos, prácticamente estoy en la misma misión donde nos quedamos en el episodio anterior. Ahorita lo que tengo que hacer es balancearme de este lado. Tengo un arma nueva que es una pistola, Combuster creo que se llama, si mal no recuerdo. Se llama algo así de Combuster. Y ahora tengo que... Creo que ahora tengo que destruir esta nave de aquí. Le di un bombazo sin querer. Yo le quería lanzar la llave esta de... La llave esta, pero no se la lanzó. Le lanzó una bomba y creo que salió mejor. Creo que salió mejor. Tengo que esperar a que deje de disparar, ¿no? Creo que sí. ¡Ah! ¡Uy! Pero qué cantidad de vida me baja, ¿se dan cuenta? Me está bajando una buena cantidad de vida y creo que la tengo que destruir. No sé. Creo que sí. Ese es mi objetivo ahorita de destruir la nave. Y le voy a seguir lanzando bombas. A ver, ¡sambombazo! ¡Listo! ¡Eso es! ¿Cuántos más le tengo que dar? ¿Cuántos bombazos necesitas para llegar al centro de una Tupsi Pop? No lo sé. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gané! ¡Bien! ¿Tarqueta? ¿Tarqueta disponible? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de tarjeta disponible? No entiendo. No entiendo. ¡Oh! Aquí me están dando munición de todo. Aquí me están dando munición de todo. Miren, este es el arma que acabo de agarrar, que pues dispara igual que la bomba, pero creo que no hace la misma cantidad de daño. Lógicamente, no va a ser la misma cantidad de daño una pistola que una bomba. Eso es lógico. Pero aquí estoy agarrando más munición y ahora tengo que ir... ¿Hacia dónde? Ah, ok. Aquí está la... Para balancearse. ¡Me balanceo! ¡Me balanceo! ¡Cuál tarzán! ¡Cuál tarzán por los aires! Aquí tenemos más munición, pero esto es de... De pistola. Esto es munición de pistola. Y creo que es para matar a este tipo de ejacos. Toma, toma, toma. Ahí está otro. Ahí está otro. ¡Uh! ¡Uh! ¡No me das! ¡No me das! ¡No me das! Mira. Esquivo. Esquivo, esquivo, esquivo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué buenas esquivadas! Nada más te mueves a lo tarugo. Mientras se llamó los a la costa. Sujétate fuerte, Grim. Yo me encargo de esto. ¡Ah, caray! Esto era una bomba. ¡Uf! ¡Qué tonto! Creo que me dijo que era una bomba y que le tenía que disparar. Pero por no poner atención a los diálogos y estar preocupado... Este... Hablando... Es que, ¿saben? Esa es una de las situaciones que... Yo sé que tal vez en algún gameplay ya me hayan escuchado mencionar esto. Pero lo vuelvo a mencionar. No es lo mismo jugar tú callado, tranquilo y 100% concentrado. Que jugar y estar narrando cada movimiento que haces o estar hablando durante todo el video. Hay muchos detalles que se te pueden pasar tanto del escenario. Como de lo que dicen los personajes, de los diálogos. Por eso, no es lo mismo. Como yo sé que alguien ha de decir... Pero es que Epsilon te dijo que sí. Sé que me dijo. Pero por estar hablando, a veces no pongo atención. Sé que es un error mío. No es culpa de ustedes, no. Es error mío. Es error mío. Error mío. Y lo acepto al 100%. Largué, la cajé, la cajeteé toda. Lo sé. Lo sé. ¡Ah! Mueres, mueres. Igual, y si le saco la bomba, lo mato más rápido. Igual una bomba mejor. ¡Ándele! ¡Ándese! ¡Uf! ¡Robots! 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 ¡Uf! Y lo hago... Para terminarla de fregar... La nave... Para terminarla de fregar... La nave está allí... La nave está allí... ¡Uf! ¡Uf! Y si le disparo a la nave... ¿Se podrá? ¡No, sí se puede! ¡No, sí que se puede! ¡Sí que se puede! ¡No, no! ¡Lánzalo donde sea! ¡Lo tengo marcado! ¡Uf! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Sí la tienes bien. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Las te estoy desperdiciando munición... No, creo que sí le tengo que dar a la nave... ¡Ahí está! ¡Destruida! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Ganamos Ratchet! Y hasta me ponen cámara lenta... ¡De lujo! Hasta me ponen la cámara lenta... ¡Bien victorioso el Ratchet! ¡Bien victorioso! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¡Ahora brincamos así! ¡No puedes! ¡No puedes, robot! ¡No puedes! ¡Acéptalo! ¡Acéptalo! ¡Soy demasiado fuerte! ¡Ah, mira! ¡Ya lo encueré! ¡Acabo de desnudar al robot! ¡Uno menos! ¡Y falta otro más! ¡Si se levanta! ¡Me cae que me lo sueno! ¡Me cae que me lo sueno! ¡Así hay jabazos! ¿Puedes abrir? ¡Ratchet! ¡El nombre de Sonic! ¿Qué fue lo que explotó? ¡No lamento Grim! ¡Escucha! ¡Prepara mis herramientas! ¡Acabo de encontrar en el desierto algo que necesito ver! ¡Interesante! ¿Qué clase de fábrica es esta? ¿Esto? Esto es solo un taller Vivo aquí desde que era un niño Vamos, te arreglaremos Muy bien, me quedo callado en los diálogos Para ahora sí escuchar Y que no se me vayan a pasar detalles Y ustedes tampoco Cuando descubrieron a Salvo Clank Explicó el plan de Drek Para atacar el salón de los héroes Con los guardias galácticos Fuera de la ecuación Ratchet sabía que debía ayudar Aunque Niel y Clank Tenían la fuerza necesaria En la parte superior del cuerpo Para el trabajo de un héroe Claro que puede ayudar Oh, no podría pedirle a un civil Que se involucre En algo tan peligroso Bueno, pero no soy solo un civil De hecho, los guardias son mis... Amigos ¿Por qué crees que tengo tantas fotos de ellos? Pero, ¿por qué no estás en ninguna? Bueno, alguien tenía que tomar la foto ¿O no? Digo, vamos Incluso tengo una nave Se desarma para poder infiltrarse En bastiones enemigos Entonces, ¿qué dices? Entonces, ¿qué dices? Pues no me queda de otra Es extraño Detecto algo que proviene de Novalis Parece ser alguna clase De señal de auxilio Pero está interferida Con un amortiguador De señal de los Black No se preocupen La computadora nos hubiera avisado Si estuviéramos realmente en peligro Choque fatal Invinente Te gustaría registrar Tu última voluntad Mi testamento Aunque en realidad Eso no es muy prometedor Y adiós Directo al planeta No sé qué planeta sea Pero directo al planeta Novalis Visita el menú de colección de tarjetas Para... ¡Oh, es cierto! Agarré una tarjeta Pero... No sé ¿De qué es? No Olvidé checarlo Me dijo que la checara Pero olvidé hacer eso Ahorita voy a checar ¿Cuál es la tarjeta? Nada Ahí está Está dañada Pero he arreglado peores Vamos Tal vez haya alguien En el pueblo Que pueda ayudarnos ¡Oh, mira! ¡Qué buen paisaje! Espera un segundo ¿Eso es raritaño? Quizás deberíamos actualizar Nuestras armas primero Actualizar nuestras armas primero ¿Raritaño? A ver ¿Esto? ¿Se refiere a esto, no? Eh... Activar el proveedor de armas A ver Primero Voy a ver la tarjeta A ver qué hace eso Igual es una nueva arma O no sé Aquí el gran... Ah, la acabas de recolectar Tu primera tarjeta holográfica Puedes ganar tarjetas holográficas Siempre de si derrotas Ok ¿Completar grupos completos De tarjetas holográficas? ¿Y eso como para qué? Nada más son como coleccionables ¿No? Supongo Grupo de héroes Ok Cinco Cinco No sé a qué se referirá Pero creo que nada más Son coleccionables Ahora nos vamos aquí Y aquí se supone Que puedo comprar armas Y cosas varias, ¿no? Mejoras Aquí es donde eliges tu arma Déjame mostrarte el proceso Con una de las mías Ah, te haré una buena oferta con esa Tutorializador Tutorializador A ver Necesitarás raritaño Para estas cosas Pero usaremos el mío Por ahora Ok Lo único que debes hacer Es seleccionar una de las celdas Nada más Así de fácil ¿Cómo lo hago? Ah, ok Pulsa X para comenzar La cadena mejora Estas cosas encadenan Adelante Completa toda la cadena ¿Toda la cadena? A ver Ya, con eso De acuerdo Solo confirma la transacción Y el trato está hecho ¡Bien! Mejora oculta desbloqueada Daño Hace que tu arma dañe más Más arriesgas Más ganas ¡Uh! ¿Cómo que con una de las mías? O sea, eso no Eso no era mío ¿O qué? El comboster Y la granada de fusión Voy a aumentar el poder Al comboster A ver ¿Es esto? Velocidad de disparo Agobia a los enemigos Disparándoles aún más rápido Munición No odias Cuando ya no puedes disparar más Obtén más munición No, creo que Prefiero ahorita Eh, velocidad 5% 5% Con un 15% ¿No? Costo total 3D no sé qué Bueno Sí, así lo voy a dejar Y munición Y munición Híjole, creo que no puedo Nada más 2 Ahí está Ahí está Creo que ahorita Por lo pronto Nada más me alcanza Para esto, ¿no? Así que bueno Ya Creo que es todo Ah, estas son las armas Que podría comprar Cuesta 2,000 Esta cuesta 2,000 tornillos ¿Y cuántos tengo? Tengo 2,700 Oh, me alcanzaría Para comprar esta Pero en realidad No sé Si sea buena idea Por ahora Voy a empezar a ahorrar Voy a empezar a ahorrar Tornillos Porque igual Podría cometer el error De comprar la primera arma Que se me pone enfrente Todavía Apenas me acaban de dar El comboster Todavía ni lo utilizo bien Y ya que estoy pensando En comprar armas Ahorita por lo pronto Nos vamos a quedar Con esto Aquí veo unos tornillos más Y lo que estoy preguntándome Ahora mismo Es Si esto es un mundo libre O qué es esto Oh Son un montón De tipos malos Oh, oh, oh Ok Esa plataforma Se baja Bueno, esa es una pista Ahí de este lado Tengo Puedo Puedo caminar Aquí Puedo nadar Supongo que sí Sumergirse Esto es como un mundo libre No sé No sé si sea un mundo libre Estaría muy bueno Que fuera un mundo libre Esto lo puedo abrir Y Darle vueltas No sé a dónde Me llevará esto Y tampoco sé Si es el camino correcto Pero Podría ser buena idea Busca el tesoro escondido En las cuevas Esa es una misión No sé Pero hay que matarlas a todas Para que exploten Toma Toma Listo Se acabó ¿Estas cosas Salen monedas de ellas? Digo, ¿salen tuercas Y tornillos de ellas? Creo que no Creo que no sale nada De esas De esos hongos Vamos a sacar Más hongos Más hongos Vamos a sacar más tornillos Y tuercas de acá Pero no sé Si este es el camino Mientras contiene la retiración Nuestro intrépido Lovax Se sumerge en las profundidades De lo Profundo En las Profundidades De lo profundo En las Profundidades De lo No puedo disparar Bajo el agua ¿En serio? Creo que no No saca No saca su arma No Creo que no puedo A lo mejor En algún momento Me van a dar una habilidad Para poder golpear Bajo el agua Pero ahorita Creo que no la tengo Por lo pronto Vamos a matar A este fulano Que se ve por acá Mueres Se acabó Que mueres Ah caray Este se aguanta Este se aguanta más Ahí está Ay se divide Es que es más grande Que los demás De hecho Este era más grande Que los demás Así que Lo que tengo que hacer Es jugar con estrategia Jugar con estrategia Se mueren Bien 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 Y ya Se acabó Todo es cuestión de estrategia Bien hecho Todos los enemigos derribados Y no hay más cajas de este lado Creo que ya no hay más cajas por aquí Así que podemos seguir avanzando Tranquilos Aquí hay más bombas Uh muy bien Bombas Es lo que Lo que me gasté hace rato Así que es muy bueno Reponerlas ¿Se dan cuenta que saca como unas turbinas Cada vez que se mete a nadar el ratchet? Saca unas turbinas ¿De dónde las saca? No sé Igual las tiene guardadas en la cola O en algún lado secreto En algún lado secreto de Pikachu Ahora sí Vamos a seguir adelante Presionamos este botón Y creo que a fin de cuentas Me trajo al mismo lugar Sí No puede ser Aparecí en donde mismo Y no encontré el tesoro De las cuevas Igual era el que estaba Abajo del agua Y bueno No lo conseguí Pero puedo bajar por aquí A ver Vamos a bajar A ver qué pasa Vamos a bajar A ver qué nos encontramos De este lado Defiende el planeta Defiende el planeta ¿Qué me dijo que presionara? ¿Qué me dijiste que presionara? Algo me dijo que presionara Pero creo que R2 Creo que me dijo Presiona R2 Ah sí, mira Me dice que presiona R2 Pero ahorita Yo prefiero pelear así Bien Bien El boomerang El boomerang El puro poder del boomerang Agarramos más monedas Digo más tornillos ¿Por qué le sigo diciendo monedas Si no son monedas? No son monedas Claro que no Claro que no lo son ¿Mueres? Hijo de su madre Alguien me está disparando Son unos robots más grandes Estos robots grandotes Me pueden complicar las cosas Así que Voy a darle así Ya Ya lo destruí Pero sí me bajó Una buena cantidad de vida Así que Debo tener cuidado Porque lanzan bombas Entonces Vamos así Hijo de su madre Así Bien, bien Sí se puede Sí se puede Ratchet Uh 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 Gané las olimpiadas En el 2005 Así que no se metan conmigo Ni se les ocurra Ni se les ocurra Meterse con la rata Ratchet Ay Aquí hay más cajas No las había visto No había visto Estos de aquí Sí, soy rico Soy millonario De tuercas y tornillos Quién sabe ¿Quién sabe qué cosa Les está diciendo Pero sí? Pero sí me están bajando Una buena cantidad de vida Me estoy descuidando Porque sí me están bajando Una cantidad Considerable De mi vida Y no me gusta No me gusta Se muere Y mis tuercas Dame mis tuercas Anda Dame mis tuercas Dame mis tuercas Ahora ¿Quién está disparando? Ok, están acá Por poquito Y me dan esas Me dieron Me dieron Vete, vete, vete Ratchet Vete, vete De aquí Vete, vete De aquí Agarramos munición Y me dio Me cayó la bomba Justo enfrente Justo en la cara Bien Vamos a Hacer esto Ahora sí Ya De todos modos Ya vi que si hay munición Allá adelante Pensé que la munición Sigue un poquito Más difícil de conseguir Pero al parecer No, no lo es Puedo gastar Munición Como yo quiera Y sí puedo encontrar Más allá adelante Así que No pasa nada No pasa nada Vamos, vamos, vamos Hasta ahorita No me han bajado Nada de vida Aquí vamos bien Aquí vamos bien Bien Bien, bien Puedo dispararle Así Y ya no me va a cambiar Y así sobrevivo Más tiempo Disparamos Disparamos Bien Se acabó Ya me puse Violento Me acabo de poner Violento Así que no se metan Conmigo No se les ocurra Ni se les ocurra Les estoy diciendo Que no entienden Que no entienden Acá me caí al agua Acabo de caer al agua No, no me caí al agua Mami Sale Bien Bien, bien Así es como me gusta Así es como me gusta ¿Qué? ¿A dónde van? ¿Qué no estábamos peleando? ¿A dónde se van estos monos? No sé por qué se habrán ido Pero bueno Vamos Así tranquilo Estoy a punto de subir de nivel Creo, eh Estoy a punto de subir de nivel No sé Cómo le hago para subir de nivel O de dónde saco la experiencia Pero estoy a punto Me falta poco tiempo Sigo agarrando mi fortuna Para hacerme millonario de tornillos Millonario de tornillos Como mecánico, ¿no? Porque soy mecánico Y los mecánicos Nos hacemos ricos Con tornillos y tuercas Joder, ya se me acabó la munición Puedo cambiar de arma Una bomba Aquí Esta bomba por allá Bien Vamos a darle la bomba al robot Ese es el que me cae gordo Ese robot es el que me cae mal Y aquí tengo más munición Bien, más bombas Justo lo que necesitaba Nueva tarjeta disponible Uh, otro coleccionable No sé si sean coleccionables La verdad Pero de que las tengo que juntar Las tengo Que juntar ¿Quién está aquí? Ahí está Bien Me deshice del No, no me deshice del Ahí está, ahora sí Ahora sí con eso Si no se muere Definitivamente No sé de qué estará hecho el robot Si no se muere con eso Bocamos Bien Vamos De este lado Tengo mi vida llena Al parecer Ahora sí sobreviví bien Creo que ahora sí Ahora sí estoy jugando bien Ya le agarré el ritmo Ahora sí ya le agarré el ritmo Al Ratchet En Clank Uh Están haciendo Uh No, no, no Esperen Esperen Y va muy bien yo No me empiecen a A salir con sus cosas Que yo iba jugando bien Vamos por acá Vamos a lanzarle una bomba A este loco Así Y después nos encargamos De estas cosas Colegio, ya me están dando Ya me están dando Colegio, es que no le puedo dar ¿Por qué no le puedo dar con mi llave? Le quiero dar con la llave Y no le Que me llévala A ver Tranquilo Relájate Epsilon Relájate No pasa nada Te metieron tres golpes Sí ¿Y qué? ¿Y qué? No pasa nada Todavía no muero Seguimos Avanzando Sáquense de aquí robots Abejas Moscas Lo que sean ¿La nave del alcalde? Esta es una transmisión Para los guardias galácticos Por favor Necesitamos ayuda Habla Agnog Backwash Alcalde del cráter Tobrak de Novalis Pues no hay guardias galácticos Pero estoy yo Y gracias a esta hazaña Me voy a volver Un guardia galáctico Supongo No sé Casi estoy seguro De eso Casi estoy seguro De eso ¿Mueres? Bien Estoy gastando bombas Ya lo sé Indiscriminada Subida de nivel Granada de fusión Nivel 2 Vaya Vaya 25% Daña a los enemigos Para aumentar El nivel de tu arma Cada nivel Abre nuevas mejoras De De Raritanio De Raritanio Ok Mejoras de Raritanio Agarramos mis tuercas Y seguimos avanzando Ok Entonces por eso Subí de nivel En el primer episodio Pero lo que subió de nivel Fue esta arma Creo la Mi llave esta que tengo Aquí Mi llave esta que tengo aquí Bomba Ahí le va Atrapa esta Atrapa esta Listo Se acabó Adiós Adiós Bien Todo está saliendo perfecto Ahorita Ahorita todo está saliendo perfecto Como yo lo planeé Alguien me está Disparando aquí Toma Voy a andar molestando Voy a andar molestando A la gente decente Están llegando Demasiados enemigos Y no sé de donde están saliendo Ni siquiera veo donde están Bueno Ya vi Ya vi donde están unos Voy por acá Andele Ya encontré La forma de De matar Uff Hay un robot de este lado Hay un robot de este lado Así que Debo tener cuidado Debo tener cuidado Y mueres Y Después mueres tú Mueren los dos Creo No le alcancé a dar Al otro A este sí Bien Bien Todo salió perfecto Agarré un raritaño aquí Me encontré Una Híjole Se me pasaron todas esas monedas Digo todas esas tuercas de ella Nos alegra poder ayudar Porque Drek Intenta matarte Es mi sobrino Skidmag Marx Espera Skidmag Marx El profesional de las tablas voladoras Él me envió este infobot de Aridia Y los Blark me han estado siguiendo desde entonces Aquí Hecho un vistazo ¡Hey tío Magmash! Aquí es Skidmag Marx Ya sabes Tu sobrino Mi agente y yo Estamos en el evento vanguardista De la tienda de deportes Mag Marx Aquí en Aridia Y esto ha sido todo un viaje Conocí a toda clase de gente Admiradores Celebridades Mis patrocinadores de Gadgetron Hasta pude firmar autógrafos Para unas extrañas criaturas Llamadas los Blark Supongo que trabajaban en agua Aquí en Aridia Espera Espera un momento Hidrocultivadora Aparato de desplazamiento De agua Súper ilegal Creo que yo no debería tener esto Dejénganlo Tiene los planos Ayuda Que alguien llame a mi agente Llamen a mi publicista En realidad No llamen a esas personas Llamen a alguien a quien realmente se le importe No quiero morir Muy bien Parece que Skidmag Marx está en problemas Debemos llegar a Aridia Ok De acuerdo Pero primero tenemos que reparar nuestra nave Correcto Bien Veamos si podemos conseguir ayuda Tenemos que reparar la nave Número uno Prioridad número uno Reparar la nave Prioridad número dos Llegar a Aridia O a donde O sea que hayan dicho Tenemos que ir a salvar al mono ese Pero bueno Eso lo voy a dejar Para el episodio que viene Ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Si quieren más videos De Ratchet and Clank Recuerden que si quieren Otro video más de Ratchet El anterior El primer episodio Tuvo un montón de likes Tuvo mucho apoyo Y si veo que este tiene El mismo apoyo Pues voy a seguir subiendo La serie Espero poder solucionar El problema del copyright La verdad Porque me está dando Muchas broncas En ese aspecto Pero bueno Haré todo lo posible Y nada Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau! ¡Chau!